Muy buenas, quiero ver el señoooor Por fin, por fin estoy en casa Con mi mesa Con mi Wilson Con mi almohada Y con unos pelos que madre mía, o sea, parezco sacado de, 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 de un juego de Square Enix o algo Pero hermanos, hoy os he reunido a todos aquí para preguntaros solo una cosa ¿Os acordáis de la época en donde salían 800.000 simuladores por día? Y cada uno era más absurdo que el anterior O sea, literalmente después de, de que se cargan el, el Watch Simulator, vale, el de la cabra Empezaron a salir simuladores de osos Simuladores de cabras O sea, no, simulador de ratas Simulador de comerte a tu abuela, o sea Y en la cumbre de los simuladores salió uno Llamado YO SOY PAN Y no sé si os acordaréis de ese juego, pero fue como bastante grande, o sea, muchos youtubers lo jugaban y tal Yo no lo jugué porque ya estaba saturado de cojones, vale, de todos los simuladores y todas las mierdas Pero la verdad es que me arrepiento de no haberle dado una oportunidad, vale Y hoy vamos a darle esa oportunidad que tanto se merece Que además lo han mejorado el juego, no sé qué, así que Let's fucking go Por cierto, no sé por qué coño estoy de pie, o sea, estoy aprovechando la mesa esta de mierda que se levanta y sube, vale O sea Me gasté mucho dinero en esta mierda y no la he usado, así que Muy bien, rubies Música Vale, pues aquí estamos Me lo habéis recomendado muchos, vale Porque me decís que me va a volver loco este juego Me decís que no voy a tener paciencia para pasármelo Y creo que estáis equivocados, hermanos Pero bueno, como vais a ver ahora, o sea, no he tocado nada de este juego Lo tengo todo al 0%, vale Soy completamente virgen Así que nada, vamos al primer nivel a ver que se cuecen El señor Murton se pasó la mayor parte de la sesión hablando de su pasado, sobre todo Bueno, que tampoco me cuentes tu vida A ver, o sea, es un trozo de pan, no creo que tenga mucha historia este juego, vale Vale, pues aquí estamos Ehhh, somos Ok, ok Vale, 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 entiendo, entiendo Ehhh Se supone que tengo que ir A la tostadora, vale Y convertirme en tostada Porque ahora mismo soy un trozo de pan asqueroso, vale Y tengo que ser una deliciosa tostada, vale Ahí arriba, como podéis ver, pone el nivel de comestibilidad Ahora estamos al 100% Y así deberíamos de mantenernos Para conseguir una buena puntuación, supongo Así que... ¿Dónde está la tostadora? Vale, ahí está, ahí está Tenemos que ir hacia ahí Sin manchar a la tostada Y eso puede ser bastante chunga A ver, ¿Cómo coño pasamos? De un lado para otro Sin tocar el suelo Porque el suelo supongo que nos manchará y nos llenará ¡No, no! Vale, vale Vale, estamos bien, estamos bien Los controles son un poco... ¡Hijo! ¡Oh! ¡Se han cagado hostias! ¡Se han cagado hostias! ¿Qué pasa? Vale, vale, estamos a salvo, estamos a salvo, estamos a salvo ¡Oh, shit! A ver, a ver, a ver Espérate, espérate, tengo que agarrar Tengo que agarrar ¡Oh! Estoy a salvo No, no estoy a salvo No estoy a salvo Vale, vamos a quedarnos aquí Vamos a quedarnos aquí Descansa tostada Vale, estamos ya al 50% casi O sea Esto va mal Esto va mal La tostada está llena de mierda ¡Oh, shit! Eso no se lo come nadie, chaval Vale, a ver cómo salimos de esta, tío Tenemos que intentar avanzar Por aquí, vale Vale, vale, vale Es que tengo la tostada al revés, tío Los controles están al revés, tío No podrían ponerlo en plan más sencillo Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Tranquilos, tranquilos, tranquilos De esta vamos a salir, ¿vale? De esta vamos a salir Ahora los controles están bien Están donde deberían estar Ah, 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 ah Vale, vale No toques a la puta Se ha caído la silla, tío Se ha caído la puta silla Ahora, ¿cómo coño subo? A ver, a ver, a ver Vale, tengo como un metro de agarre también En plan que me dice En plan cuánto me puedo Fuck, fuck, fuck A tomar por culo A tomar por culo, chaval Vale, segundo try A ver Vale, ya los controles Más o menos los tengo under control, baby Under fucking control A ver A ver No, a lo mejor no Vale, tenemos que intentar saltar a esa ¡Eh! ¿Cómo que comestibilidad Al 50% ya que he hecho? ¿Qué pa...? Oh, tío Se me ha llenado de huesos de mierda, tío La puta madre En fin, en fin, en fin Vale, a ver Tenemos que Aquí Vale, ahora la silla Intentar caer encima Vale, vale, vale Así me gusta Agarrate bien, agarrate bien Joni Ahí estamos, ahí estamos Vale Ahora tenemos que intentar saltar Hacer un salto de fe, vale, aquí Para no mancharnos 3, 2, 1 ¡No caigas al suelo, por favor! ¡Uh! 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 ¡Lo he conseguido! ¡Eh! ¿Hola? ¿Por qué? Estoy como atascado, tío ¡Uuuh! Vale Suelta, suelta Coño ¿Vale? 1, 2 ¡Oh! Lo hemos conseguido Oh shit, está lleno de hormigas, tío La cocina, fuck Hay que evitarlas, tío, hay que evitarlas, tío ¿Cómo coño me quito? No puedo lavar la tostada De alguna manera, tío La tostadora está ya a un 50% De nuestro camino, así que Vamos a seguir avanzando sin intentar Intentándonos, joder, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado con eso Cuidado con eso, cuidado con eso, te lo estoy diciendo Cuidado con eso Vale, uno Gírate, hijo de puta A ver, coño, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Que se abre la mierda, que se abre la mierda Ojo, ojo, ojo Vale, vale, seguimos aquí, chaval Escalando como Spiderman No, 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 no ¿Cómo? Espérate, vete para atrás Vete para atrás Me voy a quedar aquí descansando No, no te cierres Tuve este puto juego, chaval Es tenso, eh Mentalmente es tenso esta mierda O sea, verlo seguro que no Pero jugarlo Tiene su mierda A ver, a ver Es que, tío, abro todo Soy una puta súper tostada, ¿sabes? Que tiene una fuerza sobrehumana aquí A ver Vale, vale Poquito a poquito Despacito No, no toques el agua No toques el agua El agua seguramente A lo mejor puedo limpiar la tostada No, no, no La tostada se quedaría asquerosa Voy a intentar limpiarla, tío Me la voy a comer con huesos Me da igual A ver Salto de fe en tres No, no A tomar por culo, chaval Espérate Espérate No, no estoy agarrado a nada No estoy agarrado a nada Vale, vale, vale Tengo que hacer un salto de fe Vale, la comida del perro Ah, no, es del gato Pedazo de gato tienes, ¿no? Para ese plato Vale, espérate Voy a hacer una cosa Voy a ponerme aquí Suave, 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 suave Vale, lo que voy a... No toques el agua No toques el agua No Puta mierda de juego, tío Puta mierda de juego En serio, no sé quién coño me recomiendo este juego Pero te juro que como le pillo, le mato Vale, aquí seguimos Eh, la silla Esto ya lo tenemos Vale, vamos a estar al 100% esta vez, ¿vale? Sin tocar huesos ni mierdas, ¿vale? Y lo vamos... ¡No! ¡Súbete, hijo de puta! ¡Súbete! ¡Súbete! Lo tenemos, lo tenemos Respira, tostada Respira 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 Vale Ahora Vale, 87% Me gusta, me gustan las tostadas Al 87% Están en su punto Vale, cuidado con el puto plato, ¿vale? Pues no... ¡No! ¡No, cómo coño me giro, tío! ¡No! Vale, el suelo no me quita tanta vida como quería, ¿eh? O sea, no me quita tanta mierda en plan Mira, no voy a complicar la vida y voy a hacer un... ¡No! Vale, vale, juega atrás, juega atrás Sigue Avanza, 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 avanza Avanza Ahora... Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Hostia, hostia, loco, loco, loco Que se cae esta mierda Que se cae esta mierda Cuidado Cuidado Vale No toquéis la mierda A ver, a ver ¿Cómo coño giramos aquí a...? No sé qué hacer Si agarramos aquí RT Vale, subimos, subimos Bajamos, subimos ¿Cómo coño subo, tío? No quiero, no quiero mancharla más, tío Quiero que esté por encima del 50%, ¿vale? La tostada... Voy a callarme un mes, ¿vale? Y voy a conseguir esto Como que me llamo Peter Languila, chaval Espérate, espérate, espérate 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Es mi momento Me presento Me presento Vale 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 ¿Cómo coño, tío? Oye, esta, esta bug, tío Esta mierda A ver, a ver Ahí estamos Vale Poquito a poquito Despacito 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 Que me quemo, tú Ah, que ¿Puedo hacer la tostada aquí? A ver Baja al lado Sí, se está haciendo por un lado Sí, se está haciendo por un lado La estoy tostando No me hace falta la tostadora, chaval Vale, aquí debería de quedar mejor, ¿eh? Porque la tostadora A ver, a ver, vale, vale Ahí se ve el porciento El porcentaje Holy, holy, holy No me lo puedo pasar No me lo puedo pasar Así que la voy a tostar Al Noventa y... Cés Perfecta, chaval Vale Y ahora al otro lado A ver Cómo hacemos esto Cómo avanzamos En plan Vale Eh, cuál es el lado Que está tostado, tío ¿Es este? ¿Es este? Vale A ver Vale, vale, vale Lo tenemos ya, chicos Lo tenemos ya Lo hemos conseguido Lo voy a dejar Al cien por cien, chaval Perfecta Se viene, se viene Eh, eh Se viene, se viene Eh, eh Uno Dos Dos Soy una tostada Soy una tostada Uh Eh Termina con ocho Diecita Nunca te... Vale Me han dado un C Vale, un C es como un aprobado Más o menos Un... No sé cómo decirlo, tío En serio, no puedo con mi puto pelo En serio ¿Qué coño le pasa? Pero bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Dejar ahí un like ¿Vale? Si queréis Más niveles De este Juego del infierno Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¿Por qué aún estamos aquí? Solo para sufrir Sub, sub, suscríbete Y dale a like si quieres Sub, sub, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni Sub, 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 sub